¿Cómo ha ido el curso de la Universidad de la Experiencia en Ciudad Rodrigo este año? Bueno, pues este año la verdad es que el curso ha ido muy bien, hemos vuelto unas cifras bastante aceptables en cuanto a alumnos, hemos vuelto a los 51 alumnos y la previsión es que siga creciendo y bueno, estamos ya finalizando, nos queda esta semana y la semana que viene, el día 9 de junio tenemos el acto de grabación que se da en Salamanca y bueno, muy bien, la verdad es que los alumnos están muy contentos, yo también y bueno, espero que el año que viene sea igual que este e incluso mejor. Cuéntame, ¿hasta cuándo pueden matricularse? ¿Si todavía se está a tiempo? Sí, el plazo de matrícula se inició el 8 de mayo y de momento va a estar abierto mientras haya plazas y tengamos espacio, va a seguir abierto por lo menos hasta junio, entonces yo desde aquí animo encarecidamente a todo el mundo que quiera participar, a cualquier persona a partir de los 55 años a matricularse y a continuar formándose, que al final yo creo que es una cosa que no hay que perder. ¿Qué es necesario para asistir? ¿Has dicho a partir de 55 años hay algún requisito más? Simplemente eso, la edad es el único requisito que hay, bueno y las ganas de aprender, que se tengan, pero a nivel de estudios hay, ahora mismo tenemos una clase que tiene nivel de todos los, digamos a todas las alturas, es decir, hay gente con estudios básicos, gente diplomada, gente que tiene bachillerato por ejemplo, o sea, no hay un requisito digamos de formación para poder asistir. ¿Qué tipo de clases se ofrecen? ¿Qué tipo de formación? Pues al final intentamos ofrecer una formación variada, un poco de todo, este año por ejemplo hemos tenido asignaturas de derecho, de marketing, ahora estamos finalizando con asignaturas que tocan más el tema de la salud, al final es un poco un itinerario que se llama variado, es decir, tratamos de tocar todas las ramas para que sea atractivo también para todos los públicos, que no focalizarnos solo en un ámbito, digamos, de la educación. La graduación se realiza cuando llevan ya tres cursos de formación, es un día muy especial para ellos, ¿no? Sí, ellos, la verdad es que es uno de los actos con que más ganas tienen que lleguen el acto de la graduación, porque al final también es una cosa muy emotiva, se hace en Salamanca, es después de estar tres años matriculados en el programa, que ya pues quieras que no, ya tienen, ya han hecho sus amigos también, sus grupos y van todos juntos, los que llevan tres años ya, se gradúan todos juntos, van los familiares, al final es un acto bonito, se hace en Salamanca, en el Paraninfo y la verdad es que queda muy bonito. Queda bonito, desde luego que sí, además es muy ilusionante para ellos. Y bueno, el ambiente que hay en la universidad, que creo que vienen un par de días a la semana. Sí, en principio vamos, el calendario es dos sesiones semanales, de hora y media cada una, normalmente una de ellas es una asignatura como tal y la segunda suele ser una actividad complementaria, un taller, una conferencia, una charla y el ambiente es muy bueno, la verdad es que hay un grupo muy majo, por así decirlo, hablando un poco en plata y bueno, sí, hay un muy buen ambiente, son también, la edad es muy variada, hay gente desde, por eso, desde que van al límite de los 55 a gente de más edad, tenemos gente de 80 y algo años, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Y animar a toda la gente, ¿no?, a participar. Sí, desde aquí vamos, animo encarecidamente a todo el que quiera participar y a seguir aprendiendo, que se apunte, que se matricule, pase por aquí, rellene la matrícula y que se matricule, claro. ¿Y qué es lo que pasan por aquí? ¿En qué horario? Pueden acudir, vamos, de lunes o miércoles de 5 a 7, cuando estoy yo, y vamos, si vienen en cualquier otro horario, que el edificio está abierto desde por la mañana de 10 a 2 y de 5 a 8, pueden venir y se lo piden, si no, a mi compañera Conchi, que es la que está aquí también, y ella les da el impreso de matrícula sin problema, si yo no estuviera. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti.